¿Cómo le va? Bienvenida. Hola Lucas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, le hemos extrañado. Bueno, pero ahora espero ya regularizar la situación. Bueno, es importante tenernos en esto, ¿no? Porque en octubre se define el futuro de los argentinos en base a dos opciones, básicamente, que son las que se han delimitado en las PASO de hace muy pocos días. Ahora, de educación, ¿cuánto tienen las plataformas de cada uno? Bien. Bueno, realmente ha sido un eje que, además por el contexto nacional y provincial que se está viviendo, de alta conflictividad en lo educativo, en los distintos niveles, los candidatos, tanto para la presidencia como para la gobernación, no han podido esquivar, digamos, obviamente, el tema de qué harían en caso de que sean elegidos como presidente o como gobernadores en el ámbito educativo. Bueno, a nivel nacional, uno de los hitos más importantes que fue, digamos, noticia antes de las PASO fue las movidas que se hicieron del sector de ciencia y técnica y de las universidades y de la educación en general a favor de algunos de los gobiernos. Se hicieron actividades y demás. Y después, en el ámbito provincial, los candidatos y las candidatas estuvieron refiriéndose a todo lo que tiene que ver con la educación en los debates que se han venido, digamos, produciendo. Claro. Sí, sí, sí. El ítem aula fue, por ejemplo, uno de los temas que se discutió y se analizó en el último debate, ¿no? Exactamente. Digamos, en términos generales, usaron algunos ejes. Uno es el ítem aula, el otro es la educación sexual integral, otro tiene que ver con la aplicación de tecnologías a las escuelas y al ámbito educativo y sobre esos ejes, fundamentalmente, giró el debate de los candidatos a la gobernación de la provincia de Mendoza, ¿sí? Bien. Con respecto al ítem aula, que es sin duda uno de los, digamos, de las medidas más controversiales del actual gobierno, ¿sí? De Cornejo. Bueno, Suárez dijo que él va a sostener el ítem aula e incluso, bueno, siguen remarcando, digamos, la importancia que ha significado para la provincia contar con este ítem. Bueno, Barbeito dijo que no, digamos, que no iban a continuar con el ítem aula, lo mismo hizo Ramón. Y Hernaber Fernández Agasti habló de esta medida, digamos, como estigmatizadora y perseguidora de los docentes, pero también, digamos, dijo que hay que lograr un equilibrio en tanto garantizar, por un lado, el calendario escolar para los estudiantes y también garantizar las condiciones para que, digamos, los chicos puedan estar en las escuelas y cumplir, digamos, con el calendario, ¿sí? O sea, hay que sentarse nuevamente y rediscutir. El ítem aula es lo que quiso decir. Exactamente, sí, sí. Poder, digamos, lograr garantizar los derechos de los trabajadores de la educación, pero también garantizar que el calendario y que todas las condiciones para los padres y para los estudiantes se cumplan, digamos, ¿no? Sí, Noe, y considero que esto es positivo, vos lo dirás, pero coincidieron los cuatro candidatos en más horas de ESI, de educación sexual integral, en las escuelas. Exactamente, sí, eso fue uno de los puntos de coincidencia, digamos, fueron categóricos en esto de poder, digamos, ampliar la oferta que tiene que ver con la educación sexual integral, que yo creo que es un avance y que es una necesidad del sistema educativo y que se debe tener la capacidad desde el gobierno de poder generar todas las instancias para poder discutirlo con los padres, con los docentes y con los estudiantes para que se aplique efectivamente, digamos, la ESI en las escuelas. Y después, bueno, el otro punto también en el cual giró la discusión tiene que ver con las tecnologías, que nosotros, bueno, ya hemos hablado sobre esto y que, bueno, que también los candidatos, digamos, remarcaron la importancia de contar con la infraestructura necesaria y con la conectividad en las escuelas, ¿no? Que no es, digo, más allá de que todos reconocemos la importancia de abordar el tema de las TICs, tenemos que tener el presupuesto y la infraestructura para poder usarlo, digamos. Claro, tal cual. Que somos docentes, sabemos que sin eso es bastante complicado, digamos, que podamos dar clases, digamos, en un mundo en donde si no podés contar con eso, estás fuera, digamos. Claro. Como siempre se dice, todo muy bonito, ¿no? Ahora hay que ver cuánto se aplica o se respeta de lo que plantean en campaña cada uno de los candidatos. Y teniendo en cuenta esto que has dicho en muchas oportunidades, la importancia que un gobierno le da a los distintos ámbitos, la salud, la educación, lo público, depende de lo que destinen su presupuesto, ¿no? Exactamente, sí. Sin dudas, es la discusión, digamos, que se da todos los años y que ahí también se define el rumbo de cada uno de, digamos, en este caso de la educación para el año que sigue, ¿no? Para el ejercicio que sigue. Y creo que ahí es donde tenemos que poder presionar para que se logre recomponer el presupuesto en educación, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, que está bastante golpeado. Bien. Noe, como siempre, gracias por estar con nosotros. No, a vos, Lucas.